Música Y Diego Moretti también Bueno, Matías, ¿alguna otra información? ¿Cómo está el teléfono? No me digas Matías Ale, que después me preguntan ¿Por qué me decís Matías? Porque te pareces, por ello Este, no, no Diego Moretti también para Sebastián en San Diego Ah, un abrazo grande a Davidito y a la familia Cacciatori Sí Gente del karting, Rocío ¿Cómo corre Rocío en karting? Es terrible Muy bien, así que le mandamos un beso grande Nos eligen todas las tardes, como siempre Hace varios años ya Va, la tercera temporada esta, así que Por tres años Por tres años nos eligen Todas las tardes Así que Rocío, un beso grande Para vos y para toda tu familia Y a la familia Moretti también De colección, realmente siempre nos siguen Bueno, y para Sergio también Qué bueno, Paisé, se te ve Con varios permitidos menos Un saludo y un abrazo de Jorge de Jarding ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiere decir eso? ¿Con varios permitidos menos? Sí Mirále, mirá allá Mirá dónde está Matías Y decíle eso Gracias, Jorge Bueno, amigos Rubén Hernández, Rodrigo García Nos visitan representando al fútbol De la Liga Comercial Gracias por venir No, gracias a ustedes por la invitación Bueno, conocidos de Sergio Paisé ¿De cuánto? Y de hace mucho Cuando ellos jugaban en el fútbol Menor infantil de la Liga del Sur Bueno, es un pibre también Sí, yo recién arrancaba Exactamente Recién arrancaba en el... Periodismo Y bueno, estoy hablando año 92 Nombraste una revista, puede ser Sí, la revista Hacías placas también en la revista Exactamente La revista Posiciones Que la coordinaba Roberto Martín Y el padre del señor Era el encargado de la parte publicitaria Mirá Así que bueno Ahí fueron los primeros pasos Y justamente coincidía que La 79 de Huracán Era una de las mejores categorías En esa época De fútbol menor de la Liga del Sur Siempre peleándole palmo a palmo Olimpo Que repetía campeonato tras campeonato Pero bueno La 79 de la Liga del Sur De Huracán Tuvo varios componentes En el famoso Sub-15 Que ganó la Liga del Sur En cancha linier Ellos dos eran parte ¿Y quién más estaba? De ese campeonato El arquero Arias Estaba también Arias Luca del Río Fabián Mena También estuvo Tenía muchos lectores De esa revista Posiciones Sí Alguno podría llamar Podría llamar Ah sí Para ver No te digo que hizo historia En la Liga del Sur Porque estuvo durante muchos años Era una revista Que vendía Dos mil ejemplares Por fin de semana Porque iba a todas las canchas Y en cada cancha La gente la estaba esperando Porque yo también la repartía En su momento No era una revista Un cuadernito Un cuadernito Con varias fotos Un cuaderno perlita Era la revista de los chicos Porque el fútbol mediano infantil No salía en ningún lado Y si salía En esa revista Toda la información Posiciones Goleadores Próximas fechas Comentarios de partidos Así que Fotos de planteles En el medio 155 119 771 Si alguien quiere Era lector de esa revista Hay mucha gente Sobre todo gente de mi edad Que las tiene coleccionadas Tiene todos los números ¿Cuántos números se hicieron? Y un montón ¿En qué año fue? ¿En varios años? Año Y se habrá hecho Del año 89 88 Hasta el 95 96 Más o menos Mirá Qué grande No me das cuenta Más o menos Acá en esta mesa Uno se siente orgulloso Realmente Uno que jugábamos En esa época Seguro Toda la tiene En la revista Porque era coleccionada Por toda la gente Que jugaba en la liga ¿Hasta qué año dijiste? 94 95 Sí Más o menos Después salió otra Que también Hizo una prolongación Que fue Semillero Que se encargó De lo que fue El Sub-15 De seguir todos los amistosos Todo el torneo Pero Posiciones hizo Posiciones dos más años Fue una bomba En el fútbol menor Porque la compraban todos Y era una revista barata Pero con mucha información En aquel tiempo No había Televisión Como hoy Por ahí están los paros Que van a enfocar Los partidos De los chicos Y todo En aquel tiempo Fue digamos Un boom Para nosotros Que jugábamos Nos hacía sentir Igual se mantiene Y salían fotos De los equipos La revista La revista La revista Que vos conocés Exactamente De parcida La verías al medio Y había un póster Mejor un poco más Había un póster Para esa época Era mucho Es decir Un póster de un equipo De una categoría Por ejemplo La armonía 78 Huracán Eso lo pide la gente Lo vamos a poner En la revista El póster Yo voy a traer La gente Un color Un póster ¿Qué otra cosa Se puede tener? A ver si estamos Están sacando datos ¿Algún tiempo Se cubría algún partido Y se hacía una síntesis Del partido Con la formación De los dos equipos ¿Cómo había sido el partido? Sí Es verdad eso El anuario Había un anuario El anuario El anuario Se hacía Sí, chicos Los chicos Vinieron a hacer La nota Se hicieron A final de año Se hacían entrega De diplomas Y todos Con votación De la gente De formando El equipo ideal Bien Equipo ideal Horacio Toma la nota Entrás de cámara No están protestando Porque ustedes Vinieron por otro tema Pero están más entusiasmados Por esto No, pero está bueno Está bueno Porque la experiencia La vamos a aburcar En el fútbol Que están desarrollando ahora Tenemos imágenes Para compartir El presente De los chicos Que todavía tienen muchísimo Para dar Futbolísticamente hablando Están jugando En un equipo Que recién hace sus armas En la liga comercial Pero ellos tienen experiencia Ya de hace tiempo En este fútbol Talleres Maldonado ¿Cómo surge chicos Este equipo Que se suma A la liga comercial? Sale en realidad Del trabajo Donde yo estoy Se participaba En otra liga Y decidimos volcarnos Más que nada Porque se jugaba Porque se jugaba Los sábados Acá en la liga comercial Y los domingos A la mañana Porque era complicado En otro lado Y ahí surge el equipo Con algunos chicos Del trabajo Y obviamente Por la cantidad Se fue arrimando gente Conocido Amigos de cada uno Y es así Que bueno Que se formó El grupo Que hoy en día tenemos Estamos viendo Justamente la victoria De este último sábado En la cancha De la Unión Ferroviaria Don Bosco Al 4600 Unas instalaciones Muy importantes Que está teniendo La liga comercial En esta temporada ¿Cuántas canchas hay? Ah, tres Tres canchas en ese lugar Ferrospreso Ferrospreso La cancha Del complejo De la Unión Ferroviaria Esta es la de atrás Del todo Esta es la del medio Ah, la del medio Hay tres canchas paralelas El predio Está fantástico Y cada día mejor Y se prevé Hacer alguna más Y en un futuro No muy lejano Sembrarlas Esta Está muy cerquita De teléfonos El gol de Sergio Roche Para ver el de Rodrigo García Y que esperaba Hasta el segundo tiempo ¿Qué pasó chicos Que entraron ¿Los guardaron Para el final? ¿Qué pasa? Sí, se decidió Hacer por ahí Un recambio Para que jueguen Obviamente Todos los chicos Y bueno Entramos en el segundo tiempo Los que estábamos afuera Se mete mucho ¿No? Todo ilegal Sí 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 Por lo menos No creo Que haya de parte De nadie Malintención Pero si es fuerte Eso es cierto Sí, se juega fuerte En serio Se juega de verdad Uno toma muchas veces En broma Un montón de cosas La camaradería Que se presta ¿No es cierto? Para ser informal Un poco en el trato De esta actividad Pero es muy competitiva La liga comercial Sí, sí Yo jugué en todas las categorías Yo en Taller Maldonado El año pasado empecé Y bueno Las tres categorías Son competitivas No es porque sea la C O la B Se juega menos ¿No? Siempre se juega A ganar Llevás varios años En la liga comercial Y más o menos Siete años Siete años Qué bien que definió Ahí contra el palo En este partido Bueno Consiguieron cinco goles ¿Cómo está el equipo? ¿Es un equipo ofensivo? Salió hoy Jugaron contra Reparaciones en Tisne Un equipo Por ahí Todavía Armándose ¿Cómo es la realidad De Taller Maldonado El equipo que representan? ¿Están para pelearlos? La idea fue esa Tratar de formar Un equipo este año El año pasado Nos fue bastante bien Quedamos ahí Cerquita del ascenso Y este año Bueno Se sumaron algunos chicos más Tratando de De reforzar Y sí Tratar de pelear Para poder ir a la B ¿No? Perdón La C está jugando Por dos ascensos Ahora El Preparación Está jugando por dos ascensos A la B Sí Pero no para los equipos nuevos No, pero este no es nuevo Claro Este es uno Luján Esprez Que está primero En uno de los grupos Y es un equipo Que se ha mostrado Como Con pretensiones ¿Cómo va Taller Maldonado? ¿Taller Maldonado? Hay que telepedir Que los chicos ¿Cómo van chicos? Y tenemos Un partido pendiente Por la lluvia Claro ¿Cómo estaba ese partido? Perdíamos dos a cero El primer tiempo Está con ocho a uno Y tenemos dos equipos con siete Con ocho a luz y fuerza Don Bosco y Taller Maldonado Están con siete En su grupo ¿Haciendo uno de cada zona? Uno de cada zona va A la B No ¿Cómo? Es uno de cada zona El primero de cada zona Ya directamente haciendo Más allá de la final Claro Salvo que bueno Si es equipo nuevo Tenían que definir El tema Si sube el segundo De esa zona O ver los dos segundos Quien sacó el mejor puntaje Eso lo que tiene que definir La liga Claro Sé que hay cosas Que todavía no están definidas Por eso a lo mejor Ustedes contaban Con otra información Pero luz y fuerza Que está en la zona Ustedes sí puede ascender Luz y fuerza puede ascender Está el tema Don Bosco Don Bosco Tenemos un equipo también Está para pelear siempre Igual que el año pasado Quedó también ahí al borde Como nosotros Y bueno Y unos minutos Del ex equipo De Sergio Peicé Ahí está Luis Martín Vaya menos vencida De la temporada anterior Color Shop Un eterno campeón De la liga comercial Ahí está Paloni Que creo que le va a dedicar El gol a Sergio y todo Me parece ¿En serio? No, a ver No sé Bueno, se cortó la imagen Me parece Sí, se cortó Este El ex equipo Todo bien con Omar Sí, ni hablar Bueno, justamente El empate de Satsay Con Color Shop Esto ya es de mayores La categoría de veteranos Donde el año próximo Se van a pelear Por contratar Los servicios de Rodrigo Que está ahí Al borde De la edad Pero Rodrigo ¿Cómo la estás pasando En la categoría de regular? ¿Físicamente Se te ve bien? Sí Sí Lo que se ve Digamos Estoy bien Pero bueno Dentro de la cancha Se nota Uno no En la semana No sale a correr No hace mucho fútbol Tampoco Entonces ¿Vas a querer prolongarte En el fútbol de regular O vas a dar el paso? Y vamos a decir El grupo este sigue Y bueno Y da todo Hacemos un esfuerzo más Hacemos un esfuerzo más Y seguimos Porque es un buen grupo Mucho Muy unido Entonces Y aparte bueno Tengo a mi amigo acá Rubén Estamos con la edad Como él De la misma categoría Somos Por eso Es especial De la asistencia De la uracán Así que también Los dos van a pasar Bueno Se van a quedar Si el grupo da Y eso Pero seguramente Van a tener A Lombardo Bar ¿Eh? A Lombardo Bar Pues sí Pero Lombardo Es de regulares También Y si yo estoy de regulares Ese muy buen equipo Del sub 15 Que fue campeón ¿No? Sí Tuvimos la suerte De ser convocados Integrar Y jugar El campeonato Que para bueno Para una edad De 15 años O 14 Fue algo Fantástico Con las canchas Todas llenas La gente El apoyo Jugar de local Y bueno Gracias a Dios Salió todo bien Y se pudo dar El campeonato Y dejarlo acá En la Liga del Sur Este sábado Este fin de semana Tienen fecha doble Entonces van a jugar El sábado Y van a completar El domingo Hay que tener Una plantilla Larga Bueno Están bien para eso Sí Por eso fue lo de También en el partido Con el Tine Como decía él Es para que juguen Todos los chicos también Los que No les toca entrar Por ahí también Y bueno Y este fin de semana Que hay jornada doble También va a haber Una rotación seguramente Para que jueguen todos Todos van a tener Su oportunidad Bueno Yo si tenías algo Para acotar Estaba mirando La rutina Sí El Vasque va En la remisión De Olimpo de Primera Segundo bloque Entró con el Vasque Ok Bueno No, no Hubo partido Ayer hubo un partido Que completó la novena fecha Telón para Ciudad de Bahía Blanca En primera división La victoria del Nacional Sobre Porredón Fue 75 a 60 Se quedó En el segundo sitio Con los candidatos Que a priori Fueron los que afrontaron Las semifinales El año pasado Todos detrás De estudiantes A un punto Hablo de Villamitre Bahiense Nacional Y obviamente Del equipo de Liniers Que fue subcampeón Hoy hay basquetbol De ascenso 5 partidos Como es habitual Descansa el líder Leandro Nalem Que hoy Más allá del resultado Va a ser alcanzado Por Comercial Y hasta puede ser pasado Más allá del Comercial Tiene un partido menos Frente a Olimpo Y que se va a completar Probablemente el próximo domingo La falda ante Barracas Esta noche En la caldera De calle Humboldt Firpo Y Arcas Van a dirigir esto Olimpo Estrella La caldera La caldera ¡Gracias!